¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bien! Este es el séptimo campamento del programa con tus propias ¡Manos! Y hemos comenzado con la quinta sinfonía de Beethoven Porque una vez hubo un comercial que comenzaba así Para papá, para papá Porque el domingo es día del papá ¿Sí o no? ¿El domingo es día de quién? Del padre Exactamente, o sea, para papá Por eso hemos comenzado con la quinta sinfonía de Beethoven Pero también hoy el día está dedicado al pollo Como ustedes sabrán Y yo tengo mi camiseta que dice que el huevo me hace bien Porque el huevo hace bien Así que hoy también estamos dedicados al pollo Porque las manualidades van a ser con cartones y cascarones de huevo ¿De acuerdo? Otra cosa Hoy conservo mi pelo así que le tomé prestada la peluca a la doctora Moringa Porque es el día internacional de la mujer afro-latinoamericana O el día internacional de la mujer afro-caribeña Así que un aplauso a todas nosotras Las mujeres afro-latinoamericanas y afro-caribeñas Y precisamente Hoy Que este es el día de esa mujer O de esas mujeres Tenemos a una muestra Miren qué colorcito más lindo aquí Con nuestra reina de belleza Ruth Okumares Un aplauso para ella Que está acompañándonos en el día de hoy Ese colorcito Y no le hablo a nadie Definitivamente También vamos a darle un aplauso a todas las niñas morenitas Que están aquí los niños Miren qué belleza Vamos a darle un aplauso Y a dedicarle el programa a ellos también Y a ellas Miren qué linda esa niña que está ahí Dios la bendiga A ellas también Miren qué cosa más bella por aquí Mira para allá ¿Eh? Esos colorcitos así como achocolatados ¿Qué les parece? Y aquel de aquella esquina también Mírenlo allá ¿Eh? Tenemos una gama de colores chocolatados En el día de hoy Pero también tenemos chocolate Claro que sí Todo eso lo vamos a tener en el día de hoy Pero recién comenzamos Ahora Lo primero es lo primero Y debemos hacer una oración Antes de que nosotros arranquemos de verdad ¿Eh? Porque estamos haciendo un ensayo Vamos a hacer una oración Hoy le toca al grupo Los que tienen cédula Los grandecitos de 9 a 12 Yo quiero que uno de ustedes O una de ustedes ¿Eh? Precisamente las de los 12 años Que ya se van Bueno no precisamente de 12 años De este lado Pero ya mi amor Tú has hecho la oración En otra ocasión Yo quiero ver Otra persona Que no haya hecho la oración nunca Vamos a ver quién ¿Quién? ¿Quién quiere? Tú Él no ha hecho la oración Vamos a darle un aplauso Aunque él es un poquito más claro Pero no importa Él va a hacer la oración Para todas nosotras Las que tenemos afro Y para todos los que están mirándonos Por la www.certvdominicana.com Y a través del canal 4 ¿Cómo estás? Bien ¿Tu nombre? Anderson Anderson Silencio Va a hacer una oración Señor Gracias por este día Que nos has dado Cuídanos y protégenos Señor Ayuda a los enfermos Y cuídalos Señor Ayuda que nos portemos bien hoy Señor Gracias por todo lo que nos has dado En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias Muy bonita tu oración Anderson Bueno pues con mucho entusiasmo Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir para recibir Con mucho entusiasmo Aplauso 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 A todos nuestros colaboradores En el día de hoy Un fuerte aplauso Para Toallitas Mágicas Aplauso Para Toallitas Mágicas Otro fuerte aplauso También Para Dos pinos Choco Leche Dos pinos De este lado También De este lado Tenemos A Milex Kinder Gold Un aplauso Para ellos Vamos a recibirlos Vamos a recibirlo Con un fuerte aplauso Porque es la primera vez Que están en uno De nuestros campamentos Y tenemos una sorpresa Por ahí Que viene de su parte Pero recibanlo Con un fuerte aplauso Así no ¿Eh? No También recibamos También recibamos Con otro fuerte aplauso A Mr. Spawn Los bizcochitos Mr. Spawn Con otro fuerte aplauso A nuestros amigos De Pica Express Que siempre han estado Desde el principio Tenemos también A las galletas Dino Un aplauso Para Molinos Molinos Modernos Señores Si se me queda Algo por aquí Algo se me ha quedado Ah Pero por favor ¿Cómo se me van a quedar Los huevos Don Papito Si hoy es el día del huevo? Un aplauso Y aquí tenemos Una gama de manualidades Vayan mirando No es el día del huevo Pero vamos a hacer Manualidades con huevo Y cascarones de huevo ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer Una primera pequeña pausa Y vayan calentando Los motores Porque en un momentito Estaremos haciendo Nuestro taller Regresamos Tres quercitos dulces Tres quercitos dulces Tres quercitos dulces Gomi, 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 gomi nola Gummy, 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 guminola El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina Y la gallina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Silencio, por favor. Nuestras ayudantes, las muchachas del equipo, las niñas del equipo Daisy y Ibe, las niñas del equipo Daisy e Ibe, están repartiendo los materiales. Vamos a hacer diferentes manualidades. Por ejemplo, algunos tienen en sus propias manitas, atención chicos, atención, atención, algunos tienen en sus propias manitas un cascarón de huevo. Tengan mucho cuidado porque si se rompe, se rompió. Otros, a otros se les va a dar un cartón de huevo que lo vamos a repartir, o a partir, mejor dicho, en varias partes para que hagan otra manualidad. Por ejemplo, un gusanito simpático como este, o algún cangrejito, pulpito, qué sé yo. O una arañita. Según, según ella, según su criterio, se les va a ir repartiendo los materiales porque para todos es diferente. O sea, un grupo tiene una cosa, otro grupo tiene otra. ¿Qué pasa? Que ustedes van a poner su creatividad. Van a poner su creatividad porque de eso se trata. Y también, hoy no se pueden quejar porque tenemos un ayudante. Un ayudante muy importante internacional. Vamos a recibirla de nuevo con un fuerte aplauso a Ruth Okumares. ¿Cómo estás? Hola, qué gusto estar aquí. Yo pensé que tú no me habías visto. Yo estaba aquí tratando de esconderme para que me den mi huevo y cartón. Claro que te vi. Te dije que vinieras hoy, que dejaras los trajes y los tacos y vinieras hoy así deportiva porque te vas a emburujar, como decimos en buen dominicano, con estos niños, con estos jovencitos, a hacer manualidades. ¿Qué te parece? Fantástico. ¿Lista? Lista. ¿Seguro? Ahora, ¿están ellos listos para mí? Sí. Ah. También vamos a dar un fuerte aplauso a tu madre. ¿Dónde está la...? Tu madre está... Ah, pero es que la señora está también sentada en otra mesa. Un aplauso para doña Ruth Apataño. Vamos a dar un aplauso. Doña Ruth, ¿cómo se siente? Muy bien. ¿Lista para trabajar? Claro que sí. Bueno, pues ya usted sabe, los dejo ahí. Ese cartón de huevo que está ahí, está demasiado grande. Vamos a ver, en una cuchilla que tenemos allí, nuestro neceser, multi... Multimateriales. Vamos a... Daisy, por favor, allí está la cuchillita para que tú lo partas. Entonces, como dijimos, a los niños que tienen sus materiales ahí, vamos a trabajar. Fíjense. Si da tiempo, pueden hacer dos manualidades. Yo lo dudo. Pero si no, si no, pues ya ustedes vieron los ejemplos que tenemos aquí. Le vamos a repartir sus cabellitos. Por ejemplo, a los niños, a los que van a hacer las arañitas y estas cosas que tenemos aquí. También tenemos pompones, Daisy. ¿Dónde está Daisy? Tenemos pompones aquí. Tenemos ojitos móviles para que hagan unos pollitos como estos. Mira, los que tienen cascarón, también pueden hacer unos pollitos como estos. Miren qué cosa más linda. ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué cocha más bella! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Y tú? Este pollito es mudo. ¿Y aquel pollito? ¿Y tú? El único pollo que habla este. Vamos a ver. Muy bien. Un aplauso al pollito. Aquí hay otro pollito por este lado. Hay otro pollito por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, pero muy bien. ¿Y tú? Pío, pío. Muy bien. Muy bien. Un aplauso a los pollitos del programa. Tenemos pollito de aquel lado también. ¿Eh? ¿Algún pollito de aquel lado? Vamos a ver. ¿Cómo? Pío, pío. Muy bien. Un aplauso al pollito de este lado. Otro más. Y pollita. Como que no veo mujeres diciendo pío, pío. Pío, pío, pío. Pío, pío. ¿Alguna chica que diga pío, pío? Vamos a ver aquí. Pío, pío. Muy bien. Bueno, todos saben decir pío, pío. O sea que todos y todas saben hablar en el idioma del pollito. Oigan lo que me acaba de decir este joven. Un momento, que eso hay que escucharlo. ¿Cómo es? Nosotros somos gallos. Muy bien. Es verdad. Un aplauso para los gallos. Y donde hay gallos también hay gallina. ¿Quién hay gallina aquí? ¿Eh? Bueno, pues nada. Vamos entonces, en lo que ellos reparten eso. Ustedes se concentran bien en sus manualidades. ¿Eh? Mucho cuidado, mucha delicadeza con el cascarón de huevo, por favor. Ya pueden comenzar. ¿Usted no tiene huevo? Vamos a ver si le damos uno. Pero su labor aquí es que usted ayude a los demás. A los demás niños, exacto. Y supervise. No, claro que no. Usted supervisa. Supervisa. ¿Eh? Y que no rompan, por favor. Que no rompan los cascarones. Aquí no hay cascarones. Entonces, una musiquita, una musiquita para que los niños se entretengan. Vamos a ver, una musiquita. Una musiquita. ¡Suscríbete al canal! Atención a las talleristas, al equipo, por favor. Tienen que darle una tijera a cada niño. Y los que tienen los cascarones, tienen que darle su peluquita que está allá detrás. También el pegamento. Necesitamos refuerzos en el día de hoy. Como que estamos medio chikungunyoso todavía, ¿verdad? ¿Eh? Así que vamos a repartir a los niños que tienen sus cascarones, vamos a repartir unas tijeras y pegamento. Recuerden lo que yo les he dicho a todos y a todas. Que deben tener cuidado con el pegamento. Pónganlo acostado sobre la mesa. Y luego, al finalizar sus manualidades, tienen que taparlo. Acostúmbrense siempre a tener las cosas en orden. También acostúmbrense a compartir como buenos hermanos, como buenos amiguitos, los materiales. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo por aquí? Sí. Muy bien. Vayan pensando, sin embargo, quiero que ustedes le echen una miradita, una miradita a esto que tenemos aquí. Vayan mirando lo que se les ocurra. Nosotros traemos siempre cosas para que ustedes vean, pero donde está realmente el arte es en el toque personal que cada uno de ustedes les ponga, ¿verdad? Bueno, los que ustedes están entusiasmados haciendo sus manualidades, vamos a recibir con un fuerte aplauso a una mascota, pero no describir, un muñeco que vino a saludarles en el día de hoy llamado Leo el León. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, porque si no, no viene. Un fuerte aplauso a Leo el León. Aplauso para Leo el León, que está por ahí. Si no aplaude, no viene. Ah, no. Además, necesita que alguien, ahorita dijeron como el pollito, ahora yo quiero que alguien me haga como el León. ¿Quién se atreve? ¿Cómo es? Ahí está, Leo el León. Un aplauso para Leo el León. Y Leo el León estará saludándolo a todos, pero yo quiero que se ubique más por este. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo se siente? Venga para acá. Pase para allá, por favor, y salude a los niños. ¿Eh? A su pana. Sin alborotarse, sin alborotarse. Saluden a Leo el León. Sin alborotarse, sin al... Tranquilo, tranquilito. ¿Cómo se siente? Bien. Bien. Él dijo que sí. Tranquilo, tranquilo. Él va a pasar por ahí, denle chance para que pase a saludar a todos los niños. Con cuidado. Entonces, yo les tengo muchas sorpresas en el día de hoy a ustedes. Pero tienen que concentrarse, tienen que portarse bien. Miren, los que están allá en las gradas. Atención, atención. Los que están en las gradas. Él va a pasar a saludarlos a todos, pero despacio, sin bulla. Qué barbaridad, ¿eh? Vamos, entonces, a recordarles a todos y a todas que el domingo es el día de los padres. El domingo es el día de los padres. Aprovechen para que ustedes le hagan una manualidad muy linda a su papi, a su abuelito, a su tío, a su hermano mayor, cualquier padre, su padrino, ¿verdad? Háganle una manualidad linda y una tarjetita que diga, papi, te quiero. ¿Eh? Oh, pero aquí está, esta mesa está muy colorida. ¿Cómo? Estamos avanzando, aquí estamos avanzando, muy concentrados, mis niños, mira. Y veo que has hecho un, ha decorado un huevo con corazones anaranjados. Claro, no me podía olvidar de que nosotros también estamos presentes en lo que es la educación y el desarrollo infantil. Así que yo hice mi huevo con mi corazón anaranjado. Por supuesto. Verdad, normal. ¿Y te quedó lindo? Me quedó bonito. Si lo dice Ana María, pues... ¿Y lo mejor es que lo has hecho con tus propias? Con mis propias manos. Perfecto. Bueno, vamos a conversar entonces ahora en lo que Leo va hablando por aquel lado o rugiendo con los niños. Pobre Leo, no sabe en lo que se ha metido, ¿verdad? Vamos a hablar con nuestros amigos de Toallitas Mágicas. Un aplauso fuerte para Toallitas Mágicas, por favor. Recuerden que esta empresa ha estado con nosotros desde el primer momento. Y que Eddie estaba chiquitito y miren el tamaño que tiene ahora. Vamos a ver la demostración que nos va a hacer Toallitas Mágicas en este preciso momento. Con un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Vamos a ver entonces, ¿qué nos tienes? ¿Cuál es la demostración de Toallitas Mágicas? Bueno, Toallitas Mágicas es una toalla comprimida que al humedecerse crece. Una toalla 8,5 x 11. Biodegradable, reusable y que ayuda al medio ambiente. Es útil para cuando tienes sudor, para las actividades, secarse las manos, entre muchas cosas. Y lo que tú y yo hablamos siempre, cuando se queda el carro. Claro que sí. Precisamente esta mañana me pasó eso, tú sabes. Me acordé tanto de ti. Gracias entonces. Un aplauso para Toallitas Mágicas. Un aplauso para Toallitas Mágicas. Vamos entonces a recibir con otro fuerte aplauso a Choco Leche Dos Pinos. Oigan, qué chulería. En este envase tan pequeño. Oigamos, oigamos, oigamos las propiedades y la presentación de Choco Leche Dos Pinos. Lo tenemos por ahí. Atención, Cristian. La leche con chocolate aporta proteínas, carbohidratos y electrolitos, los cuales ayudan a hidratar y acelerar la recuperación del cuerpo después del ejercicio. Choco Leche de Dos Pinos es sabrosa leche semidescremada, 100% de vaca, con chocolate, que además es fuente de calcio y vitamina D, para mantener tus huesos fuertes. Mantente saludable y feliz. Nútrete de alegría. Dos Pinos, siempre con algo mejor. Muy bien, muy bien. Un aplauso para Dos Pinos. Y aquí tengo algo. Vamos a saludar a la chica. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Explícame qué es eso que tú tienes ahí. Esto es un gorrito con una vaca que se le van a los más chiquitos. Así, se lo pone a la cabeza y lo pueden hasta destapar. Y ponerlo, lo pueden poner de diferentes tamaños. O sea, que a mí me sirve. Sí, se puede. Ah, bueno. Entonces vamos a ver a los chiquitines y les vamos a regalar eso más tarde. Bueno, pues muchísimas gracias a Choco Leche de Dos Pinos. Vamos a darle aplauso a nuestros patrocinadores, a nuestros colaboradores, porque si no, ellos no se van a sentir bien. Además, si ustedes están con este desánimo y no aplauden, no les voy a enseñar las otras sorpresas que tenemos. Por ejemplo, ahorita viene, si ustedes ven ese tamaño que tiene ese león, ahorita viene otra cosa con otro tamaño más grande que vamos a tener que dar al estudio libre porque no cabe. Entonces, si ustedes no aplauden y no se entusiasman, no vamos a poder recibirlo, ¿verdad, Ruth? Claro, yo quiero un poquito de ánimo, un poquito de ánimo. Súbeme la música, Cristian. Vamos a ver. Y aplaudan allá. Aplaudiendo, aplaudiendo. Eso. Aplaudiendo. Mucho entusiasmo. Vamos a ver. Pero miren, miren a Leo. Oh, pero. Wow. Vamos a ver si yo me dirijo allá. No, no, es que no tengo barriga, no me sale. Está muy bien, la próxima vez me presta tu barriga, ¿tú oyes? Sí. Ahora sí, ahora sí. Entonces, vamos también a propósito de Leo el León a darle un fuerte aplauso a la leche Milex Kinder Gold. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Wow, pero no me mandan gente tan alta, señores. Pero vengan acá. ¿Qué es esto? Basta con Ruth. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué nos tienes aquí? Bueno, tengo la leche Milex Kinder Gold. Compro Plus. Tiene vitamina A, B y C. Y miren, esa leche me ha puesto así a mí para que vean, la viene de ejemplo. Ese es el problema que yo... A mí no me vale porque hay excepciones en todas las reglas. Yo puedo beberme todo lo que yo quiero, pero no paso de aquí, mija, ¿qué hacemos? Ay, no sé, en ese caso. Tendré que duplicar. Claro que sí, las dos y tienen que ponerla doble. Bien, pues muchísimas gracias entonces. Y vamos a seguir entonces con un fuerte aplauso en lo que ustedes tenían ahorita con Leo León. Vamos, otra vez la coreografía. De nuevo, de nuevo, que me gustó ese bailecito. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Después tú y yo vamos a ensayar solo. Increíble, increíble. Yo creo que el problema mío es la chikungunya, que no me deja... Sí, es eso, es eso. Déjame agarrarme de ahí. Vamos a ver cómo está la manualidad de este lado, vamos a ver. A nuestros talleristas, nuestro equipo, ¿cómo va por este lado? Vamos bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo va? Bien. Recuerde de no apretar mucho el cascarón, no vaya a ser cosa. ¿Por aquí cómo vamos? Bien. ¿Y usted cómo va por este lado? Bien. ¿Les gusta la manualidad que estamos haciendo? Sí. Díganme cómo están por aquí las niñas del taller, las niñas del equipo, ¿cómo va? Vamos bien, vamos muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bien. ¿Y usted? Ready. ¡Oh! Muy bien. Oiga, pero por aquí tenemos algunos huevos psicodélicos. Por ejemplo, miren este. Miren este. ¿Eh? Miren qué diseño más psicodélico aquí. ¿Eh? Muy bien. Me encanta. Muy original, muy original. Eso es lo que yo quiero, que cada niño ponga su toque personal. Vamos a ver lo que tenemos en este lado. ¿Eh? ¿Cómo va la manualidad? ¿Bien? Sí. ¿Y por aquí? Sí. ¿Por aquí? Bien. ¿Ya terminaste? Dígame usted, doña Ruth, ¿cómo va? Vamos bien, vamos trabajando. ¿Usted cree que de aquí a las 12 de la noche acabamos? No, no, de ahí un ratito. Ok. Bueno, pues entonces, con un fuerte aplauso vamos a despedir este segmento y volvemos en un ratito, pero así no. Así no, con mucho entusiasmo y con el baile de nuevo. Con el baile de nuevo de Leo el León, ¿ok? Vamos a ver, música maestro. En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo, y el pavo blu blu blu, y el gallo cocoroco, y la gallina coho, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro, y el perro guau guau, el gato miña, una paloma gru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, y la gallina coho. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Quiero entusiasmo, quiero entusiasmo, déjeme la música, la música, entusiasmo, no veo entusiasmo aquí. ¡Aplauso, aplauso, aplauso ahí atrás, una bullita! ¡Eso! Este es el séptimo campamento del programa con tus propias... ¡Mano! Con tus propias... ¡Mano! Y ya las manualidades están casi listas, ¿eh? Estoy viendo preciosidades. Oiganme algo, si ustedes no reciben ahora con entusiasmo y con una musiquita a nuestra próxima atracción, no voy a... No, no, él no viene. Vamos a ver, con musiquita, mucho entusiasmo, mucho entusiasmo. ¡Aplauso, aplauso! ¡Vamos a recibir! ¡Ahora mismo! Por eso hicimos espacio. ¡Sí, no voy a dar! ¿Ya está listo? ¡Que venga haciendo su entrada triunfal! ¡El tiranosaurio Rex del Bosque Jurásico! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Wow! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me lo suelten por la galleta, eh! ¡No me lo suelten cerca de la galleta, por favor! ¡Wow! ¿Cómo está? ¿Qué dice él? ¡Que él está bien! Un momento, aquí hay un problema, hay un problema porque esta mano como que está incompleta. ¿Oyeron? ¿Eh? Aquí hay dos nada más. Bueno, pero vamos a dar la bienvenida, ¿cómo se siente? Nos sentimos muy bien, Ana María, de verdad, gracias por invitarlo a tu programa. ¿Cómo se llama el tiranosaurio? Este es el rey de los dinosaurios. ¿Tiranosaurio Rex? El tiranosaurio Rex, es el más inteligente de todos los dinosaurios. Espera un momento, vamos. Tranquilito, porque estamos en televisión, mi amor. Por favor, oiganme bien, yo necesito que hagan silencio porque en este momento, por favor, por favor, en este momento un silencio sepulcrar. Por favor. Un silencio porque yo quiero que en su idioma el tiranosaurio diga con sus propias manos. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Todavía? Yo quiero que usted diga con su propia mano en el idioma de tiranosaurio. ¿Y qué pasó? No, espérate, así no fue que hablamos. Déjeme decirle que usted tiene una dentadura bella, preciosa, pero como que, sí, pero tiene que ponerle blanqueador a los dientes. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, eh... Ahí está hablando. Ahí está diciendo él que está muy contento de estar en tu programa y compartiendo con cada uno de los niños. De verdad que sí. Ay, no me hagan eso, yo soy una mujer operada, no, no. Bueno, oígame, caballero, yo quiero que usted le explique a todos los niños que están aquí, atención. Tranquilo, mi amor, tranquilo, tranquilo. Yo quiero que usted le explique a todos los niños que están aquí, cuáles son las atracciones que tiene el Bosque Jurásico. Atiendan, que vamos, miren, vamos a rifar una boleta para entrar, eh. Ya casi se están yendo. Exactamente. Vamos a ver cuáles son, pero escuchen primero, ¿cuáles son las atracciones que tiene el Bosque Jurásico? Realmente, una de las mejores atracciones que tiene el Bosque Jurásico es el Sinlay. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Exacto, tranquilito. A mí me gusta el Khan, definitivamente. Ok, pana full. Muy bien, muy bien, gracias, Ana. Pues bien, una de las mejores atracciones que tiene el Bosque Jurásico es el Sinlay. Es un recorrido realmente, un paseo de tres recorridos. Y ahí en el aire, ¿verdad? Usted puede divertirse mirando todos los dinosaurios. También está el bungee jumping. Ahí es donde los niños brincan, saltan. Es muy divertido. Bueno, entonces dime algo, además tiene inflables y todas esas cosas, pizza, helado, de todo. ¿Hasta cuándo va a estar el Parque Jurásico? Vamos, vamos a estar hasta el día 3 de agosto. O sea que todavía tienen tiempo suficiente los niños para ir. Le queda aproximadamente dos semanas, realmente. Dos semanas. Ok, bueno, nosotros finalizamos el día primero, pero hoy vamos a, vamos a, atiendan, hoy vamos a rifar entre sus padres y sus madres y sus tutores. Cinco boletas. Cinco boletas. ¿Les parece bien? ¿Sí? Miren que dijo que sí. ¿Eh? Así que, él mismo va a sacar con su propia mano. Déjenme ver la mano. No le digo la de mi amiguito aquí, ¿por qué? ¿Verdad? No le cabe. No, porque sus garras, realmente, no le permiten, sus garras, no le permiten agarrar bien la boleta, ¿verdad? Debería, porque garra, agarra, ¿verdad? Debería, porque garra, agarra. Son muy buenas para la carne, porque es carnívoro. Le gustan mucho los dinosaurios. O sea que no tenemos problemas con la galleta, ¿verdad? No, pero, ay, que es carnívoro, no, no, pero él hoy, le dieron hoy como una vaca entera, ¿verdad? Se come más de una vaca. ¿Y leones come? Leones sí, se puede comer uno. Ay, mi madre, ay, escóndame ese que está allí. Bueno, ahí tenemos, en esta gráfica, podemos ver que son las últimas semanas para el bosque yurásico. Ustedes pueden observar ahí. Tranquilo, tranquilo. Y que allá en el parque tenemos otros familiares de él, más grandes, ¿verdad? Sí, hay una gran variedad. Tú estás soportada. Ella está muy insoportable, porque es que quiere compartir con los niños, de verdad. Él le agrada mucho. La próxima vez lo ponemos a hacer manualidades. Sí, en el bosque yurásico hay una gran variedad, de verdad, de todo dinosaurio. Hay uno que se llama amargasauro, hay otro que se llama... ¿Margasauro? ¿Amargasauro y por qué? Bueno, este era un lagarto de la amarga. Se dice que se descubrió en Argentina. Y este era un gran herbívoro. Ah, yo pensaba que era familia del amargadito o algo así. No, no, la gente piensa que él era amargado, pero no, no era amargado. Era un dinosaurio contento y alegre, así como este. Bien, 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 bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Él no puede estar mucho tiempo aquí, como ustedes comprenderán. Además, tenemos una presa fácil en nuestra espalda, el pobre león que se cuide. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a nuestro amiguito, Tiranosaurio Rex. Un aplauso. Y aprovecharemos para... En un momento, vamos a aprovechar para la foto y que diga con sus propias patas. Agarre una de ese lado usted, para la foto. Sonríe, sonríe. Ok, pues ya, muy bien. Un aplauso para él. Lo despidamos, dígame. Yo invito realmente a la familia dominicana que se pase por el bosque jurásico para que se puedan divertir. Se puedan divertir con todas sus especies. Todas las especies son extraordinarias y ellos no se van a arrepentir. Dígame el horario, el horario, por favor. Nuestro horario es de martes a jueves, de tres de la tarde hasta las ocho y media de la noche. ¿Los fines de semana, no? Sí, de viernes a domingo estamos de diez a diez de la noche. ¿En el parque botánico, jardín botánico? En el jardín botánico, claro. Muy bien, pues con un fuerte aplauso despidamos a nuestro amiguito. Ya tú sabes, la próxima vez te pongo a hacer manualidad. Con un aplauso, un aplauso. Agárrenle la cola, por favor. Agárrenle la cola, wow. Llévenselo a todas esas mujeres de allá del público. Allá. Allá. Un aplauso, por favor, un aplauso. Un aplauso. ¿Qué pasa? Que yo creo que él también puede ser contagiado con la chikungunya. Yo escuché como algo por ahí. No me digas. ¿Tú te imaginas esa cosa tan grande con chikungunya? El dolor tan grande que tiene que sentir en esos huesos tan grandes. ¿Verdad que sí? ¿Eh? No. Bueno. Pues nada. Vamos a ver las manualidades que ya terminaron nuestros niños. Vamos a ver porque ahorita vamos a hacer rifa. Vamos a hacer rifa. Recuerden que tenemos cinco boletas. En esta mesa. ¿Terminaron ya? Levanten todos su manualidad de frente a la cámara. Que lo vean en el mundo entero porque también nos siguen por la www.certvdominicana.com. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Ya ustedes saben, en su casa ustedes le ponen pinturita, ¿verdad? Miren qué flor más linda. Una flor con otra flor. ¿Eh? ¡Qué linda! ¡Qué lindo está todo eso! Un aplauso para esta mesa, por favor. ¡Que se sienta el aplauso! Vamos entonces a dirigirnos a esta otra mesa de frente. Levanten sus manualidades con mucho cuidadito. Miren qué hermosura. Tenemos cascarones de huevo decorado. Pónganla para allá. Para que lo vean todos. Miren para allá. ¿Cómo se sienten? ¿Le gustó su manualidad? ¡Sí! Ok. Un aplauso para esta mesa, por favor. Un aplauso. ¡Sí! A las niñas del equipo que por favor le brinden Kinder Gold a estos niños que están aquí con mucho cuidadito. Empiecen a brindar las niñas, por favor. Y como estos niños de aquí ya han terminado sus manualidades, van a tomar también dos pinos chocoleche. Vamos a ver esta mesa. Las manualidades, levanten la frente a su televisor. Frente ahí a la cámara para que la vean. Frente a la cámara. ¡Eso! Yo quiero que lo vean de cerca, que lo vean de cerca. Muy orgullosos de sus manualidades. Miren qué lindo se ve eso. Qué belleza. Qué lindo, ¿verdad? ¿Les gustó? ¡Sí! Un aplauso para esta mesa. ¡Aplauso! Vamos a ver la mesa que lidera a Ruth Nocumar, es nuestra reina de belleza. Miss Universo. Vamos a ver cómo está esta manualidad. Levante la mano, levántela hacia allá para que vean todos estos hermosos diseños. ¡Qué bonitos! ¿Cómo estuvo esta mesa, Ruth? Se comportaron excelentes. Estuvieron muy concentrados, así que no hay ninguna queja. Feliz estoy con ellos. Y contigo más, que los estaba ayudando, ¿verdad? Un aplauso para esta mesa, por favor. Un aplauso. ¡Aplausito para esta mesa! ¿Qué pasa? ¿Eh? En este momento le vamos a brindar a ustedes, a los que están sentados, chocoleche dos pinos. Luego recuerden que al final nosotros vamos a darle su merienda. Todas las cosas se las vamos a dar en una bolsita para que se las lleven a su casa, incluyendo también otros materiales para que el próximo viernes, atención por favor, atención por favor, el próximo viernes finaliza este séptimo campamento de manualidades infantiles del programa con tus propias manos. El próximo jueves, o sea, el día anterior, deben estar aquí a las 2 de la tarde, todos los niños con su manualidad, los del taller, los del público y los escogidos. Todos deben tener una manualidad, por lo menos los que están en el campamento, porque hubo algunos que nosotros les dimos de baja por 3 asistencias menos. ¿Ok? Entonces. Ah, pero verdaderamente, se me ha olvidado una empresa que estuvo con nosotros la semana pasada. Recibamos con fuerte aplauso para el calor a Planeta Azul. Un aplauso a Planeta Azul. También las madres, los tutores y visitantes estaremos recibiendo a Agua Planeta Azul en un momento. Óiganme bien. Todas las manualidades, repito, deben estar el jueves a las 2 de la tarde aquí. Eso lo decidimos este año para que el jurado tenga tiempo para evaluar. Y al otro día, a las mismas 2 de la tarde, ustedes van a estar aquí para el día final. ¿Qué quiere preguntar? Lo que leyeron aquí. ¿Cómo? Lo que leyeron aquí. No te entiendo. ¿Qué tú quieres decir? La manualidad que leyeron aquí. No. Él pregunta que si van a traer la manualidad que hicieron de tarea. No. Es una manualidad nueva. Fíjense todos los patrocinadores, todos los colaboradores que hemos tenido y lo que están aquí detrás. Para que con esos envases, con esos empaques, con todas esas personas que han estado aquí como empresa, hagan su manualidad. Ustedes no me están atendiendo, ¿eh? No me están escuchando. Con esas cajitas que ustedes tienen ahí, con esas botellas, con todos esos envases y todas estas cosas que han participado durante el desarrollo del campamento, ustedes van a hacer sus manualidades. ¿Se entendió? ¿Eh? Entonces, ya repito, última vez. Jueves a las 2 de la tarde traen sus manualidades y el viernes a las 2 de la tarde vienen para el día final. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bien. Vamos entonces a la rifa. A la rifa. Con aplauso, si no, no. Con aplauso la rifa. Con aplauso, con aplauso, si no, no hay rifa. Eso. Vamos a ver, necesito a alguien que me agarre por aquí el micrófono. Las 5 boletas para el parque jurásico. Con aplauso, si no, no hay boleta. 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 Eso. Mano limpia, mano limpia. Estas boletas nosotros las vamos a hacer, no de 5 no, vamos a hacer 2, 2 y 1. ¿Está bien? Mano limpia. El primer número corresponde a... El 4, ¿qué es? Raisa Ferreira. Raisa Ferreira tiene 2 boletas para el bosque jurásico. ¿Está aquí Raisa Ferreira? Sí. Llévensela, por favor, 2 boletas. Un aplauso para Raisa. Seguimos con nuestra... Aquí con nuestra urna de plástico, precisamente como debe ser, porque todo lo de nosotros reciclado. Mano limpia, 2 boletas más. Vamos a hacer 3. Vamos a hacer 3 esta vez, ¿verdad? Sí, porque hay muchas cosas que rifar. 3 boletas, 3 boletas. Sí, hombre, para que vaya la familia entera. Mano limpia. Y sacamos este número que corresponde a... El 31. ¿Quién es? Isaura Sipión. Isaura Sipión. Un aplauso para Isaura. Está aquí, se supone, ¿verdad? Seguimos con las rifas. Vamos ahora. Pica Express. Dos paquetes familiar, uno y uno. Tanto de ojuelitas, o sea, de... De Yaniquequitos como palitos. Y se lo lleva el número... Atención, atención. El 34, que es... Rosa América. Rosa América. ¿Eh? Rosa América. Aplauso para Rosa. Aplauso. Cada vez que alguien se lleve algo, deben aplaudir, porque son su familia, que está allá detrás. Su madre, sus padres y tutores. Seguimos de nuevo. Mano limpia. Mano limpia. Tenemos aquí otro número. El 32. Guau, mi edad. Yocaira Almanzar. Yocaira Almanzar. Yocaira Almanzar. No se debe decir mentiras. Un aplauso para Yocaira, que se lleva también. Dos, Pica Express familiar. Vamos ahora con... Dos, Pica Express familiar de nuevo. Mano limpia. Rapidito, que se nos acaba el tiempo. Espérate, no lo abran. No lo abran porque saqué dos. Sí, hay que ser correcto. Mano limpia. Uno. Corresponde a... El 22, que es... Maribel Ventura. Aplauso para Maribel. Ahora tenemos dos CD. Vamos a rifar dos CD rapidito. Un arco iris de sabor de dos pinos con la vaca Lula. Qué chulería. Ay, pero qué belleza de CD. Vamos a ver, se lo lleva. Aplaudan porque si no, no. Se lo lleva. Se lo lleva el número. El 28. Que corresponde a... Natalie Meya. Natalie Meya. Vamos a sacar otro igual. Otro CD. Quiero que me suenen el CD. El CD. El CD, por favor, que me lo suenen. El de... El de Lula. Mano limpia. Wow, yo le dije que mientras más el campamento iba avanzando, se iba poniendo más interesante. Suerte que no dieron tiempo. Número 20. Que corresponde a... Dennis Burgos. Un aplauso para Dennis. Ahora tenemos... Tres Dino. Fíjense aquí. Wow. No. Dos y dos cajas de Mr. Spongy. ¿Verdad? Ok. Vamos rapidito, rapidito. Eso es para que hagan fiesta y cumpleaños de todo. Hoy tenemos muchas cosas. Y todavía le debo el apartamento y la jipeta. La foto del apartamento y la jipeta. El 17. Héctor Aquiles. El número de la suerte porque el programa cumpleaños 17. Vamos a darle su cajita de... La Dino, la Dino. Ah, ya. Ok. Otra Dino más. Ah, ya la Dino la dieron. Ok. Una K de esponjosos. Spongy. Mr. Spongy. Corresponde al número... 37, Carmen. Alfonseca. Aplauso. Y la última K de Mr. Spongy para que hagan fiesta porque ahí se hay bizcochito, carajo. Vamos a ver. Mano limpia. Corresponde a... 47, no hay. Otro más. Bien, bien. Corresponde al número 23 que es... Faride Morillo. Aplauso para todos ellos. Muchas gracias a nuestras modelos. Señores. Yo... Yo quiero... Yo quiero que los niños que están en las gradas se sienten, no vaya a ocurrir algún accidente. Cuando yo... Cuando yo mencione a todas las empresas que voy a mencionar, ustedes tienen que aplaudir. Invercolor es una empresa que ha estado con nosotros también desde el primer momento. Los materiales que ustedes están usando es de la empresa Invercolor. ¿Eh? Vamos a poner la gráfica de Invercolor. Un aplauso para Invercolor. Yo quiero que ustedes aplaudan porque ellos nos están mirando y así colaboran para los próximos campamentos. ¿Qué les parece? Ahí está. Invercolor. Tienda de manualidades. Con el teléfono 809-539-8071. También vamos a agradecer en el día de hoy a la Hacienda Mariana con un fuerte aplauso porque ellos han donado todos los cartones de huevo y cascarones de huevo para ustedes. Además, cada niño se va a llevar un six pack, o sea, un paquete con seis huevos. O sea, que todo el mundo va a cenar y va a desayunar huevo. ¿Qué les parece? Pero por cuestiones de seguridad lo hemos dejado para el final. No vaya a ser cosa. Vamos a agradecer entonces a la empresa Vermis Pharma con toallitas mágicas. Un fuerte aplauso de nuevo para toallitas, nuestros amigos que han estado con nosotros desde el principio. Muchas gracias de verdad, Edith. También vamos a agradecer a Dos Pinos Chocoleche. Un aplauso para Dos Pinos Chocoleche que están con nosotros hoy por primera vez, aunque en otras ocasiones han estado también. Fuerte aplauso para ellos. Vamos a agradecer también a Leche Milex, Kinder Gold, que es por primera vez que están con nosotros. Fuerte aplauso. Recuerden tomar su leche Kinder Gold para que tengan ese tamaño que tiene esa joven que está ahí. No se lleven de mí, llévense de ella. Pero también con un fuerte aplauso, también démosle un fuerte aplauso a Planeta Azul, Agua Planeta Azul. Otro fuerte aplauso para Biscochitos, Mr. Spongui. Para las galletas vino, molinos modernos. Tenemos también que agradecer al Parque Jurásico que estuvo aquí con nosotros. Espero que ustedes vayan, no se pierdan esa hermosa experiencia. Vamos a agradecer a nuestra querida Ruth Okumares y su madre, Doña Ruth, también por estar con nosotros. Gracias, Ruth. Gracias. Gracias a ustedes por invitar. Cada vez que tú quieras, estamos aquí. ¿Y tu fundación? Claro que sí, Corazones Anaranjados. Está para todos ustedes también. Vamos a venir con un grupo de nuestros niños, eso está pendiente, para trabajar con nuestras propias manos. Por supuesto que sí. También vamos a agradecer a otras empresas que van a estar la semana que viene, que no pudieron estar esta semana y las que tuvieron también. Pero yo quiero que los niños que han traído sus tareas, las levanten, por favor, porque esas tareas hay que verlas. Esas tareas que nosotros les pusimos, miren qué belleza. Nosotros les dimos a esos niños unas tareas para que las trajeran. Y esos cartones que ustedes ven ahí, fueron cortesía de la empresa Smurfy Capa Cartonera Dominicana. Aquí vemos manualidades preciosas. Todas esas manualidades no se vayan porque las vamos a fotografiar. Esas mismas no concursan para el final, ¿eh? No concursan esas mismas para el final porque así no se vale. Tienen que hacer otra. Vamos a ver de aquel lado. Levanten su manualidad de frente a la cámara. ¿Quieren saber qué hay en la granja de Luz? Oh, se me ha olvidado. Pica Express. Un aplauso para Pica Express. Caramba. Es que son demasiados. ¿Eh? ¿Quién más? Por eso lo tengo yo de ahí. Porque que ya cuando uno está en los Taz, usted sabe. Ya yo lo digo. Huevo de un papito. Hacienda Mariana. Por supuesto que sí. ¿Quién? Ah, pero sí, verdaderamente. Un aplauso al equipo. Un aplauso. Esto. Un aplauso al equipo. Como que falta gente ahí. Ah, pero aquí está otro grupo. Un aplauso para el equipo de aquel lado. También un aplauso para todo el mundo. ¿Qué? Ya yo vi Hacienda Mariana con huevo de un papito. Por eso que tengo mi camiseta que dice, el huevo me hace bien. ¿Ustedes saben cuál es la canción del huevo? Yo la puedo cantar. ¿Me da chance? ¿Me da chance? Ok. Un eco a los Domingos Bautista. Aplaudiendo de aquel lado. Bien. El huevo me hace bien. ¿Me gustó? Ay, Dios mío. ¿Cómo va a ser? Yo tengo una pregunta. Me preguntan que si los huevos que van a dar vienen con todo adentro. Claro. Los huevos que vamos a dar cortesía de Hacienda Mariana vienen con todo adentro, con su clara, su yema, todo completo. No son vacíos, ¿qué pasa? Sí. Bueno. Levante sus manualidades aquí. Vamos a ver. Qué belleza. Qué belleza. Un aplauso para todos esos niños. Los que están aquí hay los más chiquitines también. Aquí hay unos candidatos para el próximo año. Mírenlo allí sentado. Esos que están allí quizás vengan el próximo año o en el 2030. ¿Quién sabe si estamos vivos? ¿Se les hizo una pollina? Igualita a la tuya. Esos niños que ustedes ven ahí serán candidatos para los próximos campamentos. ¿Eh? ¿Qué les parece? Aplausos a las madres, a los padres, a los tutores que están allí en los niches. Y recuerden que este fin de semana es el Día del Padre, el Día del Papá, del Papacito. ¿Verdad? Sí. ¿Eh? ¿Qué le van a regalar a su papi? Ya tienen, recuerden que aquí hubo alcancía la semana pasada y al final del campamento también vienen premios. ¿Eh? Vienen cuentas de ahorro para que ustedes para el próximo año entonces le regalen a su papi y a su mami. ¿Eh? ¿Qué tú crees, Ruth? Y a las tías también. A las tías, a las hermanas. A nosotras las tías. Claro que sí. ¿Eh? ¿Qué usted dice de eso, doña Ruth? No, esa es una magnífica idea. Que a las tías... ¿Y van juntando desde ahora? ¿Tienen a lo mejor? Bueno, yo creo que sí. Si no se desespera en la etapa antes. Esa alcancía no se destapan. Sí, no se destapan. Bueno, oiganme bien lo que les voy a decir. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? Atención, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda para lo de la semana que viene, para el final? ¿Tiene alguna duda? Pregunten ahora o callen para siempre. ¿Tienen alguna duda? Dígame usted. Que sí, el jueves hay que traer todas las manualidades. El jueves usted debe traer su manualidad que va a concursar para el viernes. Para que el viernes usted venga así, sin nada, libre y cómodo. ¿Le parece? Sí. ¿Alguna otra pregunta? A las dos de la tarde, porque nos vamos a estar aquí hasta las diez de la noche recibiendo manualidades. A las dos de la tarde traigan sus manualidades. Bueno, vamos a despedir el programa, pero con entusiasmo, con entusiasmo. Vamos a despedir el programa agradeciendo a todas las empresas que han estado con nosotros aquí. Al equipo, al equipo del canal también que nos acompaña, aunque no se vean porque están detrás de cámara. Al canal también porque nos ha cedido unos minutos de tiempo. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Se salvó el león hoy. Y recuerden que esto y muchas otras cosas más las podemos hacer con nuestras propias... ¡Hasta el viernes! ¡Hasta el viernes! El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato. Y el gato miña, una paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoraco, la gallina co... El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miñao, la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoraco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el perro guau guau, el gato miñao, la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo con coro con la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío